Hola querida familia, soy Marisa de Lil, este es el blog Buenas Nuevas y hoy quiero honrar el hecho de ser mujer, quiero compartirte tu mujer o tu hombre que estas mirando este videito y siguiendo este blog, gracias, que repasemos, que recapitulemos, que reflexionemos que importante es honrar, incluso sacralizar el hecho de ser mujer, en estos tiempos de gran ignorancia, de gran oscuridad, se nos ha olvidado la importancia de ese pequeño detallito que nos distingue de los cromosomas XY y honrando también haremos quizás otro video para honrar también el hecho de ser hombre, no se trata de competir ni decir ah pues yo soy mejor y tu dada, se trata de honrar lo que es, en este día vamos a honrar el ser mujer y vamos a recordar un poco algunas cosas que se han olvidado, estaba yo dando una clase de cocina, que importante saber cocinar, yo no creo en brujos que no sepan cocinar, ni en magos, ni en naditas, creo que es muy importante el cocinar para saber nuestra, manejar nuestros elementos y en esa clase de cocina que era para jovencitos, yo la hice como con distintos países del mundo y en una ocasión que les lleve un país árabe que es Líbano, pues yo a cada una de estas clases me iba con el vestuario, les ponía la música y cocinábamos la comida del país y les hacía un acento para hablar en español como si yo viniera de ese país, entonces me fui con la cara cubierta con un velo negro y me fui con una túnica bordada y con unos zapatos cerrados, total que no se me veía nada más que los ojos con Kegel, así como están viendo las Sarasvati. Y la pregunta más interesante, porque mi clase es a base de esto, ¿no? ¿Qué me preguntan ellos? ¿Qué es lo que ellos quieren saber? ¿Qué es lo que provoca en ellos el que llegue a enseñarles a preparar hummus y baba ganoush, etcétera? Entonces la pregunta más impactante fue, ¿y cómo se enamoraban de estas mujeres? Si no se les veía nada. Y yo me quedé en shock, dije, ok. O sea que tenemos que enseñar todo a las mujeres para que se puedan enamorar de nosotros, ¿qué tan tergiversado está el concepto de ser mujer? Y yo le contesté, bueno, se le veía lo más importante, que son los ojos, porque ahí se refleja tu alma, ahí se refleja tu espíritu. Y se les escuchaba su voz, que ahí también se refleja quién eres tú y en qué momento de evolución estás. Y entonces se hacía hincapié en quién es esa mujer y cómo me voy a enamorar de ella, por quién soy yo, qué hay en mis ojos y cómo suena mi voz. Y se los dejo de tarea. ¿Por qué tenemos que estar de minifaldas, de liguero, de por qué tiene que en la noche de boda saber un neglige? O sea, a lo mejor sí se te antoja, a lo mejor te divierte, maravilloso, hazlo. Pero por qué tiene que ser como una obligación o un lugar común donde para, ah, entonces sí es femenina, entonces sí es mujer. Bueno, eso queda ahí. Con eso podríamos terminar este video. Pero vamos a seguir con otras reflexiones, como el hecho de que en estos tiempos las mujeres estamos orilladas, en muchos de los casos, a necesariamente ser muy, 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 muy delgaditas. Incluso hay ya marcas que se llaman skinny. Y ¡guau! La mujer es preciosa, divina, es un hueso. ¿Y saben qué? ¿Saben qué hay atrás de esto? La mujer se empezó a empoderar o a reempoderar, porque antes de ser un patriarcado esto fue un patriarcado. Y hay pruebas científicas de esto, no lo digo yo, ni para nada. Soy una feminista recalcitrante. Soy una amante de ser mujer. Y créeme que no fue de un día para otro. ¿Por qué la mujer tiene que sumir el estómago? Ay, no, a los hombres no se les dice eso. El hombre puede estarte tomando sus chelas y sacar una panzota. No hay problema, va a tener esposa igual, mientras tenga tarjetas de crédito, mientras tenga trabajo, ¿verdad? O a lo mejor ni con eso. Porque también a él se le pone un estigma de proveedor, un estigma de traer el dinero a casa. Bueno, a ella se le pone un estigma de servidora. Entonces, ¿cómo vamos a manipular a una mujer empoderada? No se puede. Entonces, ¿qué se le ocurrió al patriarcado? Pues vamos a hacer que la mujer se sienta muy mal con su vientre, se sienta muy mal con sus curvas. Y ustedes han visto a las adolescentes, más bien a las pubertas, ¿han visto su cuerpo cómo es? Naturalmente cuando la mujer empieza a estirar, pues llega un momento que naturalmente es muy delgadita, muy flaquita y todavía sus curvas no salen. ¿No? Y ese momento es un momento de mucha fragilidad para la mujer. Entonces, no sé a quién se le ocurrió la brillante idea. Vamos a hacer comerciales. Por ahí de los años 50 empezaron a salir las mujeres más delgaditas y hubo algunas actrices y algunas cantantes que empezaron con esto de estar muy, muy flaquitas. Y empezó poco a poco a poco hacerse una moda hasta el día de hoy que ya está fuera de control y que muchas de nuestras hijas, de nuestras nietas están con cuadros de anemia, de bulimia, de anorexia graves. ¿Por qué? Terminando y cerrando este tema, porque finalmente, ¿por qué queremos mujeres? No somos mujeres flacas, 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 no delgadas, porque hay tipologías delgadas. Hay cuerpos y hay ADNs que son así. No, 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 pero yo estoy hablando de algo patológico, algo que ya no es natural. Una vergüenza inherente por mis curvas, porque todo nos habla de eso. ¿Por qué? Porque así somos manipulables, porque así somos esas mujeres frágiles que nadie va, que todo el mundo le va a poder decir qué hacer, porque se siente muy, muy vergonzoso el sacar tus curvas, el ser mujer, porque eso te acerca más al hecho de que ya eres una mujer hecha y derecha que puede dar vida, que puede tener hijos, que puede amamantarlos y con eso mantener la vida, que puede contener una familia. Entonces, como no queremos eso, queremos unas eternas pubertas. Ah, y también por esos años, por los 30, 40, 50 del siglo pasado, surgió el pantalón, surgió el cigarro. Bueno, ya desde la mujer de Chopin ya ahí como que hubo precedentes muy fuertes. Y qué bonito, nos cortamos la conexión con la madre tierra. Yo te invito esta semana a que reflexiones sobre todo esto. Te invito a que toda esta semana uses falda y, con perdón de su moralidad, que no uses pantaletas toda la semana. Y con esta falda y sin estas pantaletas, vas a ver qué diferente se siente la conexión con la madre tierra. Y todo esto... Y también te invito a que empieces a gozar lo que comes, empieces a sentir el placer del gozo de comer rico. Y que no estés pensando en las calorías, y sacas tu tabla de calorías. Caramba, tenemos etapas para todo. Hubo una etapa en la que teníamos que ser delgaditas. Yo fui súper flaquita, una cinturita de avispa. Pero ya soy casi abuelita, ya tengo tres hijos con arroba y ya mi metabolismo está cambiando. Entonces, yo acepto esos cambios. Por eso no me pinto el pelo. Por eso no hago dietas más que los ayunos que hago para limpiar mi cuerpo. Por eso como lo que se me antoja. Y la verdad es que asumir el ser mujer es algo increíble, es algo sagrado. Tenemos una capacidad infinita de nutrir, de contener, de amar, de resolver problemas, de creer en causas inimaginables. Una creatividad infinita. Tenemos la capacidad de recibir, de canalizar, de dar vida, de alimentar esa vida con nuestros propios cuerpos. Somos unas dioses. Te invito a que esta semana reflexiones esto, mujer y hombre, reflexiones qué tanto estás tratando como diosa y como mujer a las mujeres que tienes al lado. Y también, qué tanto estás honrando tu parte femenina. Sé tú misma, sé tú mismo el cambio que quieres ver en este mundo. ¡Gracias! ¡Gracias!